Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La guerra del tiempo 11. Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande, el podenco que arrastraba las tetas, el galgo demasiado viejo para jugar, el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas y que las camareras tenían que encerrar. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando también vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo de hocico. Todos daban de patadas a Canelo, pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola, después de haber sido abandonado más allá de la casa de beneficencia, recordando un puesto que los demás con sus habilidades de la caza o desvelos en la guardia nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se enchanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos, pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la vizca del tejadillo calificaba a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo riendo con los ojos. Lloraba un poco más para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris con bolsa colgante entre las patas tambas, el gallo viejo de culo pelado, la lagartija que decía, Uriula, Uriula, y sacándose del cuello una corbata rosada, el triste jugo nacido en Ciudad Sin Hembras, el ratón que tapeaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro a Marcial. ¡Guau, guau, guau, guau! Dijo, hablaba su propio idioma, había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar con sus manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos.